Vamos a tener las condiciones de mejores espacios saludables y todo lo que creamos que es bien para nosotros. La obra que se va a realizar se llama Regeneración Urbana de la Calle Luis Monsalve Pozo. En esta obra se tiene pensado realizar un cambio en lo que es la parte vial, telefónica y eléctrica. Perdón, me falta incluir obras hidrosanitarias también que es alcantarillado. El monto presupuestado para esta obra es de 173.117,07. Este monto no incluye IVA y tiene un plazo contractual de 120 días calendario. Se va a colocar una subase de 20 centímetros aproximadamente. Se aplicará también una capa de base cemento. Encima de eso se construirá ya, se colocará unos 3 centímetros de cama de arena y se colocará el adoquín, un adoquín pretensado de 20 por 10 y por 8 centímetros. Vamos al tema de veredas. El ancho aproximado será de 230 a 260 porque el tramo de que en este momento se encuentra en el aste es más angosto. Se nombrará un veedor. Sí, sí, claro, la mejor calidad de vida, pero sería para nosotros mejor el asfalto, no esta cantidad de dinero que se va a gastar ahí. Son obras que tienen que ser recuperadas a través de la Constitución Especial de Mejoras, así lo determinan justamente normativas los ciertos generales. En función de eso, pues, igual el gobierno municipal ha planteado una ordenanza que está articulada a todo este proceso de recuperación de Constitución Especial de Mejoras. La ordenanza ha tratado al máximo, pues, de buscar beneficios que establece la ley para que dentro de esto, pues, se pueda beneficiar el grupo de atención prioritaria. Tenemos que el plazo se proyecta a 10 años. ¿Por qué se proyecta a 10 años? Que es la presión más larga que se maneja. Porque el crédito que nosotros obtenemos está para 10 años. Entonces, la ley y la ordenanza nos permiten recuperar esta inversión en 10 años. Número de cuotas a emitirse serán 20, porque son dos por año. El periodo de emisión se proyecta en enero del 2018 a enero del 2027, que serán cuotas semestrales del 1 de enero y el 1 de julio. Tenemos aquí los valores que van a ser recuperados. Sí, en el caso de los adoquinados, sí, se lo hace en función de su frente y de su avalú. Para el cálculo de las aceras, se lo hace en función solo de su frente. Las obras hidroxanitarias eléctricas y telefónicas, se lo hace en función de su avalú. ¿Dónde van a estar más tarde para pagar la... Ahora dicen ese precio y después será más, que a subir más. Bueno, realmente, esas son las acciones que se ejecutan, así se han dado, pues no son ustedes los únicos, hemos tenido varias obras de regeneración urbana acá, toda la Luciano Valle que ha sido regenerada, toda la García Moreno, tenemos todo el espacio que ha sido regenerado. Son atribuciones que tiene el gobierno municipal justamente de lo que es la ejecución de obras, la ejecución de una planificación dada. Se tienen que dar obras en los pueblos para que de una u otra manera desarrollen, ¿no? Caso contrario, imagínense, si no se hubiese dado obra alguna en los ciento noventa y pico de años que dice el señor alcalde, Quirón va a tener, ¿cómo estaríamos? Nosotros hemos recogido oralmente los que siempre han dicho, hará algo. Es una situación bastante catastrófica que ustedes tienen, no es digno. Ustedes dejen ahí, estamos diciendo, ¿qué pasa? No ha extendido, a todos nos va a costar, el municipio invierte también, ha costeado los estudios, ha pagado de sus recursos, ¿no? Entonces, va a pagar otros adicionales más. La obra, como les digo, ya está adjudicada, ya no va a ser, sino va a haber otra reunión exclusiva cuando ya sean los valores exactos. Hay situaciones que se podrían dar, no es cierto, de casos de fuerza mayor, pero si no es así, pues vamos a tratar de cumplir en el plazo establecido y sí pedirles ya luego con el administrador del contrato y los fiscalizadores en cada uno de los bares poder a lo mejor tener este espacio para que se nombre un veedor. Nosotros tenemos que servicio primero, los hagamos, para que puedan comenzar. Este proceso, como les digo, de socialización es para que conozcan que la ingeniera les había dicho que la emisión de los títulos se va a dar a partir del año 2018. Esta ingeniera no. Tienen todo el año 2017 para correr con todo el proceso necesario para que se puedan verificar los arreglos. Nosotros no estamos de acuerdo que se inicie ya. Gracias. Gracias.